Hola amigos, me ha pasado Me ha pasado lo peor que me podía pasar, se me ha estropeado la bici, no hay manera de repararlo Son las 5 de la tarde, en brevis minutos se va a hacer de noche Estoy a 50 kilómetros de cualquier lugar habitado, no tengo batería en el móvil Y tengo que echar mano de mi equipo de supervivencia En primer lugar he buscado un sitio a refugio del viento en una pinada He sacado una rafia que ocupa plegado lo mismo que un periódico Y pesa lo mismo, más o menos Y desplegado son 2 metros por 1 metro 60 de ancho Luego he sacado el maravilloso Mayer Carpet de la empresa de Deamox Que es una tela impermeable de 1 metro 40 por 1 metro 40 Tiene sus extremos para atar unos cortinos o unas cuerdas de cordura Y no ocupa nada y nos puede servir de techo Como veis me he hecho un pequeño refugio en modo pirámide Atando sus extremos Podemos colocarnos debajo a salvo de la lluvia y del frío y del viento Acurrucados Tampoco es mucho espacio pero en caso de emergencia como en este caso Pues nos puede servir de mucha ayuda Debo procurar no perder la calma Va a hacer mucho frío esta noche Si ya estamos a menos 4 o 5 grados Pude descender hasta 7 o 8 grados La temperatura Ahora he sacado un pequeño saco de emergencia con la parte plateada hacia dentro Es totalmente impermeable Y ya sabéis refleja el calor, reflejará el calor de mi cuerpo, el saco Una vez dentro de este pequeño refugio voy a acomodarme un poco mejor Ataré mejor los cabos, extenderé un poco la tela de la Mayer Carpet Y también un poco extenderé lo que es la rafia del suelo Que se puede extender mucho más Claro, son 2 metros por 1,60 Como en todo buen equipo no debe faltar el tema de fuego El tema de calentar agua El tema de calentarse una sopa, una infusión Cualquier cosa que nos haga sentirnos mejor en estas situaciones de frío Llevo una botella de casi un litro de acero inoxidable Que puedo calentar al fuego Una taza también de acero inoxidable Perfecta también para calentar directamente al fuego Ambas cosas siempre están en mi equipo Haga la ruta que haga con la bicicleta En una pequeña caja metálica No es estanca al agua Pero para lo que me costó Me costó 50 céntimos en un todo a 100 Y llevo dentro pastillas de combustible sólido de Esbit Llevo el hornillo de bolsillo de titanio de Esbit Y un mechero Importante también llevar siempre papel de plata Para hacernos una base para vientos Para el hornillo o cualquier tipo de hornillos Para hacernos una tapa para la taza Si no disponemos de tapa Fácilmente Y que poco espacio Poco dinero Nos cuesta llevar un simple trozo de papel de aluminio Imaginemos que hemos puesto agua dentro de la taza Colocaríamos bien Lo que es la base para vientos Todo bien colocado Y fabricaríamos nuestra tapa Porque yo no suelo llevar tapas para el cazo que tengo En una bolsa de plástico estanca Llevo sobres de sopa, de infusiones, etc Y bueno Con una sopa caliente, una infusión Podríamos meternos dentro del saco Este de emergencia Y intentaríamos sobrevivir lo mejor posible A la noche Y al día siguiente ya Intentar Seguir adelante Pues bueno Muchísimas gracias a todos Espero que me deis muchos likes Que se suscriba mucha gente Para que siga el canal adelante Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!